Me parece que esta decisión del secretario no es una decisión natural. Gracias, consejera San Martín. ¿Alguna otra intervención en esta primera ronda? La consejera Elena Farrina tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo nada más para anunciar que voy a apoyar la propuesta en los términos en que estaba formulada y también pediría que si será el endose respectivo, toman de consideración las observaciones que los retiros políticos inclusive aportaron hasta el día de hoy. Tengo entendido que hasta el día 30 de octubre a las 13.15 horas todavía llegaron algunas observaciones, inclusive una carta abierta, que creo que necesitamos también analizar todos esos argumentos. Yo ya lo leí y creo que eso no empaña la designación de estas personas como consejeras y consejeras electorales y pediría que sea el endose correcto. Gracias, consejera Favela. ¿Alguien más? El licenciado Horacio Duarte, el presidente Morena, que tiene la palabra. Gracias, consejera Presidente. Creo que en este caso de Puebla se han dado suficientes razones de cómo se construyó